Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Kappa TV y en el vídeo de hoy voy a estar analizando Disney. Y antes de comenzar con el análisis los invito a todos a darle like a este vídeo, a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Así que ahí comenzamos. Walt Disney Company, fundada hace casi 100 años, en el año 1923, es una empresa internacional diversificada, líder en entretenimiento familiar y en medios de comunicación. Esta empresa tiene dos segmentos de negocio, cuando siempre respondo la pregunta, ¿cuál es el negocio de Disney? Muy bien, el negocio de Disney se divide en dos segmentos, Disney Media and Entertainment Distribution y el segundo segmento que es de parques, experiencias y productos de Disney. El primer segmento, el de Disney Media and Entertainment Distribution, la empresa se dedica a las actividades de producción y distribución de películas, como también contenido televisivo bajo las marcas de ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic y estudios que producen películas bajo los carteles de Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Marvel, Lucasfilm, Pixar. También ofrece los servicios de transmisión directa al consumidor a través de Disney Plus, Disney Plus Hot Star, ESPN Plus, Hulu, Star Plus. Y por último, tiene la venta y concesión de licencias de contenido cinematográfico y televisivo. O sea que, como verán, seguro que en algún momento viste algo de Disney. Su segundo segmento, que es el de los parques y experiencias, opera parques temáticos y resort, como Walt Disney World Resort en Florida, Disneyland Resort en California, Disneyland en París, centros turísticos de Disneyland en Hong Kong, Shanghai, los Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expedition y así puedo seguir nombrando y nombrando y nombrando. Así que, como verán, se dedica al entretenimiento y tiene estos dos principales segmentos de mercado. Antes de comenzar con el análisis dentro de Stockground, me pareció interesante mostrarle esta imagen en donde vemos que, desde 2006, Disney comienza a invertir fuertemente en empresas como lo que es Pixar, Marvel, Lucasfilm y hasta el momento ha invertido, desde 2015 en adelante, en lo que es mucho multimedia con Disney Plus, Hulu, 20th Century Fox. Entonces, es una empresa que ha estado creciendo en sus inversiones en los últimos años. Es más, leyendo un poquito la historia de Disney y un poco se cruza con la historia de Pixar, Disney era una empresa que estaba perdiendo mucho, mucho mercado contra Pixar, contra DreamWorks, las películas que comenzaban a salir en 3D y Disney no las tenía. Entonces, si no puedes con ellos, úneteles y Disney termina de comprar Pixar, que anteriormente había hecho películas como Toy Story y que, nada, veía que el futuro de la animación de las películas para niños venía en ese camino. Así que, claramente es una empresa que se ha topado con muchas adversidades y ahora vamos a ver la de la pandemia en el 2019 y 2020 y, sin embargo, siempre las ha sabido sortear. Entonces, ahora sí, salto y me voy a Stockground. Comenzamos con el análisis de Walt Disney Company en Stockground.com. Como siempre, voy a ver el panorama actual, la situación actual de Walt Disney Company. Luego voy a ver los 12 años pasados. Voy a ver un poquito la historia reciente, podemos decir. Es una empresa de 100 años. Bueno, voy a analizar los 10 años pasados para tener algunos datos y hacer una estimación futura y poder calcular su valor intrínseco en la última parte del video. Un comentario que creo que no es menor. Esta empresa en pandemia ha sufrido muchísimo, muchísimo. Ya lo pueden ver aquí en el gráfico, ¿no? Pero ha sufrido muchísimo. Por ejemplo, fíjense lo que son los años 2019 y 2020. O sea, sus ingresos no han decrecido de manera significativa. Tampoco han crecido, ¿sí? Pero sí sus ventas netas. Sus ventas netas en el año 2020 cayeron estando en números negativos. Es decir, sus ventas netas cayeron 2.832 millones de dólares. Y en el 2021 comenzó a nuevamente a seguir ese camino creciente. O sea que a la hora de calcular para mí algunos datos de porcentajes, por ejemplo, en ventas, porcentajes de ingresos netos. Bueno, este dato hace que se difiera un poco de lo que venía siendo la empresa en los últimos años. Pero bueno, solo quería remarcar eso. Luego lo vamos a retomar porque me parece que es un punto muy importante. Porque fue una empresa muy afectada por la pandemia y que le ha costado recuperarse. Y creo que el precio de la acción lo va a reflejar un poco y lo van a ver en la última parte. Pero bien, Walt Disney y su market cap, su capitalización de mercado, es de 194.771 millones. Es una empresa que vale 256.654 millones de dólares. Es una empresa muy, muy grande. Su deuda neta es de 39.685 millones de dólares. Y tiene una deuda importante. No es algo significativo. Como les dije anteriormente, ha ido adquiriendo muchísimas empresas y en 2019 también sacó lo que es Disney+. Así que, ya vamos a analizar el futuro. Su carbon ratio está en 1.06. Está ahí al límite. Esto tiene que ser siempre mayor a 1, tanto el carbon ratio como el quick ratio. Sus demás ratios, lo que son deuda sobre equity, está en 0.6. Su price earning en 64.10 está realmente alto. Price share, price book, creo que están... A ver, se tienen que recuperar. Cuando veamos las estimaciones van a ver un poquito en qué datos ideales podrían llegar a estar. Su free cash flow está 158 veces dentro de su enterprise value. ¿Por qué? Porque, como les dije, su free cash flow es el flujo de caja libre. Es lo que le queda en la caja. ¿Sí? Y está... Creo que este número es muy alto. Muy, muy alto. Debería acomodarse. Pero, como les digo, es difícil de estimar. ¿Sí? Porque ese año 2020, 2019, la han complicado mucho a la empresa. Pero es una empresa con 100 años y creo que va a seguir para adelante. ¿Sí? Es una empresa que no paga dividendos. No está pagando dividendos al momento. Y vamos a ver un poquitito más abajo. Bueno, acá en Stockground tiene muchísimos datos. Mi idea es hacer un video un poco breve. Sus ventas en los últimos 10 años han sido de 5,12%. En sus 5 años de 3,91%. Y en los últimos 3 años de 4,25%. ¿Sí? Pero, acá voy a comenzar un poquito ya a analizar el pasado. Y los ingresos que han tenido durante los últimos 10 años tienen un promedio de un 7 a un 8%. ¿Sí? Y yo estoy tomando 2012, 2013 a 2018. Acá tengo el tema de la afectación de todo lo que es pandemia. Y lo vuelvo a estimar. O sea, trato de suavizarlo, lo digo yo. ¿Sí? De que, bueno, eso claramente la afectó. Pero, ¿cómo va a estar la empresa? Y, bueno, sus ingresos van a aumentar. De 67 mil millones a 84 mil millones. 94 mil millones y 102 mil millones. Es decir, que la empresa, de no haber otro problema o un rebrote, sus ventas comenzarían a la normalidad. A este 7 y 8%. ¿Sí? Bien. Nos vamos a sus ingresos netos. Lo mismo que sus ventas. ¿Sí? Ha estado en un periodo negativo. Pero, nuevamente, sus ingresos netos van a ir de manera creciente a lo largo del tiempo. Y, tomé, del año 2012, cuáles fueron sus ingresos que venían teniendo. Suavicé durante los años de pandemia. Y, calculando, en los años venideros, sus ingresos netos van a tener un promedio de ingresos, de incremento, perdón, de un 10%. ¿Sí? Voy a ahorrar ahora un poquito la pantalla. Me voy a algunos ratios más. Por ejemplo, el price earning, como les decía. Está en 155, valor de 2021. Claramente, no es el promedio que ha tenido Disney, si ven, en años anteriores, que ha tenido, si quieren, un promedio de price earning de 20. Entre 18 y 20. Bueno, eso es lo que se estima para 2024. Es decir, que estamos en el año 2022. Que, en dos años, la empresa volvería a tener su actividad financiera normal. Podemos decir de alguna manera. Lo mismo pasa con el price share, price book. Como verán, van decreciendo. Por lo cual, esperamos que eso indique que sus ganancias aumenten. ¿Sí? Muy bien. Un dato que tengo acá para mostrarles. Es, estoy buscando dónde está el free cash flow. Aquí. Tenemos free cash flow. ¿Sí? Que, como verán, el año 2022 se espera un crecimiento. Con respecto al año anterior, 2021. Terrible. O sea, tenía 2 millones a 4 millones 300 mil dólares. Entonces, es un crecimiento de un 100%. Bien, eso y su free cash flow, por suerte, en los años venideros, están estimados que crezcan. Pero, bueno, también esto ha sido por parte de la afectación que tuvo en pandemia. ¿Sí? Y que espera que tanto Disney Plus, como las otras compras que han ido haciendo, vaya aumentando su flujo de caja libre. Es decir, el cash que le queda a Disney. Yo lo que hago es dividir y sacar un promedio de este free cash flow sobre su revenue. ¿Sí? Para estimar el porcentaje de rentabilidad promedio. Y me da, para Disney, lo voy a escribir acá abajo, un 6,77%. ¿Sí? Bien. Bien. Últimos indicadores. Vamos a ver qué hace, qué va a hacer Disney con las acciones. Entonces, en principio, es una empresa que tiene en circulación unos 1.816 millones de acciones. Y la idea es emitir un poquito más. ¿Sí? Es decir, no se va a recomprar, sino que sale a meter más acciones dentro del mercado. Haría que el precio supuestamente retroceda por ley de oferta-demanda. ¿Sí? Aumenta la oferta, a misma demanda el precio tendría a caer. Ahora, últimos indicadores de rentabilidad. ROA y ROE tienen que acomodarse, claramente. Estos son los valores actuales y están por debajo. De hecho, en el 2019 fueron negativos porque sus ventas netas le daban negativo. Entonces, eso es claro. Y esperamos que esto sea lo más alto posible. Lo positivo es que el ROE es mayor al ROA. Entonces, eso está ok. Pero esperamos que mejore la rentabilidad de Disney. Y así que, ya vimos. Pasado. Presente. Vemos una empresa que estuvo muy afectada. Que le va a costar uno o dos años volver a la normalidad. De lo que es, me refiero a lo que es financiero. Y ahora, con estos porcentajes que hemos ido diciendo durante el video. Me voy a atrasar el canal fundamental. Y a calcular el valor intrínseco de la acción. Pero antes, vean la corrección. Ahora un poquito de AT. Vean la corrección que tuvo. Ha llegado a los 200 dólares. Y hoy cayó a los 107,68. Entonces, si uno lo ve desde la AT. Esto es una B. Dice, bueno, ¿qué pasó? Está a precios, incluso pre-pandemia. 2018, 2019. Entonces, ¿cara o barata para comprar? Bueno, eso lo vamos a responder ahora. Y llegamos al cálculo del valor intrínseco de la acción. Por último, decirles que a mí Disney, personalmente, como consumidor. Me encantan. Me encantan sus películas. Me encanta Star Wars, Marvel, sus series. Encima tienen los Simpsons. Bueno, todo, todo, todo. Pero acá, soy inversor. Y tengo que ver con esos ojos. Y antes de tomar una decisión. Siempre, como les reitero. Cada uno tiene que hacer su propio análisis. Tengo que ver esto. Tengo que ver si lo que vale la acción es lo que realmente estoy yo dispuesto a pagar con mis estimaciones. Entonces, Walt Disney, en resumen, el precio actual de la acción es de 107 dólares con 68. Tiene 1.820.000 acciones en circulación. Su deuda neta es de casi 40.000 millones de dólares. Las ventas, el último año, fueron de 67.387 millones de dólares. El porcentaje de rentabilidad que estimé es de un 12%. En el video también, en el video anterior, que se los dejo en los comentarios, que es en el video que hago el análisis de Microsoft. Explico cómo lo calculo. El crecimiento en ventas lo puse en un 5%. Esto va a valores futuros. Y puse que su free cash flow va a estar 22 veces dentro de su enterprise value. Que hoy está en un número altísimo. Bien, con números pasados, actuales y estimaciones futuras, armo los tres escenarios. Digo que sus ventas van a crecer para una estimación conservadora, entre un 6 y un 4%. Para una estimación media, de un 6 a un 5%. Y una estimación optimista, de un 7 a un 5%. Es decir, los primeros años va a crecer un 7% y los siguientes años un 5%. Es como que se va achatando ese crecimiento. Su rentabilidad de flujo de caja libre es de un 10, un 11 y un 12, respectivamente, para las estimaciones conservadora, media y optimista. Por ende, con estos valores, haciendo el método de descuento de flujo de caja libre, me da que el precio, siendo optimista con este crecimiento de ventas y esta rentabilidad, de 108,94 dólares. Muy cercano al valor actual. Pero, ¿qué pasa? No apliqué margen de seguridad. Esto significa que yo estoy comprando sin haber aplicado un margen de seguridad. Ese margen de seguridad es un margen que se pone, como dice Warren Buffett, para calcular. Bueno, yo pago una acción, pero ¿cuánto puede llegar a bajar? ¿Sí? Por cuestión de volatilidad de mercado o por una corrección de mercado general. Bien, no puse margen de seguridad, ¿sí? Para Disney. Lo debería haber hecho, sí, pero esto, en esta oportunidad, lo dejé. Ahora les voy a contar por qué. Para una estimación media, con un crecimiento, como les dije, de ventas de 6 a 5% y un rentabilidad de flujo de caja libre de 11, me da un precio de 92,80, lo mismo precio objetivo, sin margen de seguridad, y para la estimación conservadora estoy en los 81,66 dólares, también, sin margen de seguridad, mismo precio. Entonces, podría decir que el precio actual de Walt Disney está en una estimación conservadora. Si yo creo que sus ventas van a crecer de un 7 a un 5% y su rentabilidad va a ser de un 12, ¿sí? Bien, hay que ver qué pasa. No es recomendación de compra ni de venta. A mí me gustaría que quizás el precio de Disney retroceda un poquito más para engancharla más en esta estimación o aplicar un margen de seguridad de 10%, ¿sí? Entonces decir, bien, esos números son los que me gustan, pero con estas correcciones que está haciendo el mercado, se va acercando el precio de la acción a mis estimaciones. Y por último, el canal fundamental, yo lo estimé con un PER de 20 y 25. Quizás acá podría haber sido un poquito más de un PER de 18 y, si quieren, no sé, 22 o 23. Pero bueno, lo hice en 20 y 25. Ya está. El precio actual se sitúa en valores de 20 y 23, ¿sí? Eso es, está bien, digamos, es típicos en general, bueno, disculpen, no es típico, se suele ver en acciones de este estilo que está praviciado ya uno o dos años para adelante, ¿sí? Empresas de este estilo me refiero a empresas que ya tienen muchos años en el mercado, Microsoft, Disney. Pero está dentro de estos rangos fundamentales, ¿sí? Es decir, que el precio tiene para subir, sí, por supuesto. Pero recuerden lo que les marqué antes, que tuvo un pico de 200 dólares. Bueno, de acuerdo al canal fundamental, eso lo lograría en el año 20 y 27. Miren qué importante que es hacer este tipo de análisis. Con este análisis, yo veo que si lo hacía, no sé, seis meses atrás, con estas estimaciones, me hubiera dado que el precio estaba muy sobrevalorado. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir con estos videos, no decir si hay precio objetivo, si hay que comprar o no, sino que hacer ese tipo de análisis. Pero bien, cerramos el análisis de Disney por hoy. Nuevamente, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activá la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Así que, esto es todo por hoy. Te pido que me dejes en tus comentarios o me escribas por Twitter algunas dudas que tengas. Y desde ya nos vemos en un próximo video.